Bueno, estamos aquí en la Casa Parroquial, en el escritorio. Tenemos muchísimas cosas para tener en cuenta. Anoche tuvimos la confirmación en San Carlos Norte. Un grupo de 20 personas, vino el Padre González a presidir la celebración. Y el Padre Javier decía cómo le gustaría venir a la Casa San Carlos Norte para sentarse a tomar unos batecitos en la gran arboleda que tenemos nosotros. Porque, no sé si habrá alguna parroquia que tenga un parque tan lindo como que tiene San Carlos Norte. Y hablando de San Carlos Norte, por ahora está parada la obra de restaurar íntegramente el templo. Está parada porque tienen que secarse las paredes adentro para poder hacer la pintura. Y además está parada porque nos falta material económico. Las dos cosas. Pero que lo vamos a hacer apenas pase este tiempo que se vayan secando las paredes. Se va a terminar la obra de San Carlos Norte. Y hablando de San Carlos Norte, el viernes, no sé si te pasaron la noticia, hay un bingo en el Zoom a las 21 horas. A beneficio también de la obra de ahí, de la parroquia. Este viernes, a las 21 horas en el Zoom, que la comuna local siempre lo presta generosamente. Creo que el bono es 25 pesos o algo de eso. Pero yo hago la propaganda de que se hace el bingo. El viernes, a las 21 horas en el Zoom de San Carlos Norte. No me quiero equivocar, pero me parece que el bonito es de 25 pesos. Los que colaboran con ese bingo están colaborando con la obra de la parroquia. Bueno, vamos a tener, lo vuelvo a repetir para que después no se le pase, el 2, 3 y 4 de octubre tenemos el prematrimonial a la noche, 21 horas acá en la Casa Parroquial. 2, 3 y 4. Y después, hasta final de año, no habrá más prematrimonial. Así que le pediría a los que piensan contra el matrimonio que aprovechen la oportunidad 2, 3 y 4 de este mes. ¿Qué más tenemos? El sábado hay bautismo, hay como 20 bautismos. Así que tenemos bautismo. Y después, a la noche, a las 19 y 30, tenemos el primer grupo de primeras comuniones. Creo que son 30 y algo de chicos que van a participar de la comunión. Sábado, 19.30 ahora. El domingo a las 10 horas tenemos primeras comuniones en San José Obrero, 10 de la mañana. Por eso ese domingo no va a haber misa a la tarde en San José Obrero. La misa va a estar aquí, solamente en el templo parroquial. Y con esta tanda de comuniones vamos a tener sábado y domingo hasta el 12 de octubre. Después ya, ¿no es cierto?, vamos a tener todas las comuniones juntas el día 3. Voy a repetir la fecha, por si acaso, día 3 de noviembre, 3 de noviembre. A las 10 de la mañana vamos a tener la misa con todos los chicos de la comunión. Día 3 de noviembre. A la noche va a haber una misa especial de los jóvenes, pero nosotros vamos a tener el día 3 los chicos de la primera comunión, todos juntos, San Carlos Centro y San Carlos Sur. O sea, lo que es la parroquia. ¿Qué más tenemos? Bueno, están preparando un retiro de jóvenes, encuentro de jóvenes, para los días 1, 2 y 3 de noviembre. Más adelante vamos a dar más noticias, más precisiones. Pero es para jóvenes 18 en adelante. Así que 1, 2 y 3 del mes de noviembre ya están preparando todos los detalles. Vamos a necesitar la colaboración de la gente para que nos apoye económicamente también que ya les vamos a explicar cómo tienen que hacer. ¿Qué más tenemos? Bueno, ordenación sacerdotal. El día ahora 30 el día de San Jerónimo. a la mañana tenemos los festejos en San Jerónimo Norte, San Jerónimo del Sauce. Muy linda la fiesta de San Jerónimo del Sauce. Y a la tarde a las 19 hora en la Basílica de Guadalupe está la ordenación de tres jóvenes que van a ser los futuros sacerdotes de la diócesis nuestra. Estoy mirando todo lo que tengo anotado. hoy tenemos confesiones por todos lados la tarde en San José 39 chiquitos a la noche tenemos confesiones de los padres en San José y al día siguiente confesiones de padres de los chicos que van a tomar la comunión. chiquitos